Alcalde, ¿cómo se está recibiendo este aumento de gasolina allá en el municipio? La verdad es que con mucha molestia, mi estimado Víctor Hugo. Te platico algunas de las razones por las cuales la ciudadanía está totalmente inconforme con esta decisión del gobierno federal y de los diputados del PRI. La primera, el incremento que se ha dado de más de 20% para las gasolinas y sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara, que fuimos los más afectados con este gasolinazo, perjudica importantísimamente la economía familiar. Adicionalmente tendrá un freno importante para la economía con la generación de empleos y sobre todo un efecto inflacionario para muchos bienes y servicios. Por eso estamos exigiendo en conjunto con los ciudadanos el que el gobierno federal pueda dar marcha atrás a esta decisión. Y adicionalmente, Víctor Hugo, no entendemos esta decisión del gobierno federal de que Zapopan sea el municipio que tenga una de las gasolinas más caras del país. Primero, porque en el municipio tenemos el almacén general de Pemex para toda la zona metropolitana de Guadalajara. Y segundo, nos ponen un precio superior en la gasolina, tanto Magna como Premium, mucho más por encima de la Ciudad de México que Monterrey, cuando la zona metropolitana de Guadalajara, Zapopan mismo, está mucho más cerca, por ejemplo, de la refinería de Salamanca. Entonces, no hay una razón válida, es simple y sencillamente un capricho del gobierno federal pensando que en la zona metropolitana de Guadalajara no nos vamos a manifestar ni vamos a decir nada en contra de esta decisión arbitraria. Alcalde, ya lo veíamos lo que está pasando al otro lado en Guadalajara. La gente está saliendo a las calles allá. Nosotros estamos evaluando en unas horas más, tendremos una reunión con los presidentes municipales de la zona metropolitana de Guadalajara para tomar ya una decisión y convocar a una manifestación social en contra de este gasolinazo. Las marchas que ha habido el día de hoy en la zona metropolitana de Guadalajara han sido organizadas por distintos organismos sociales y nosotros queremos ser muy respetuosos de estas convocatorias, es decir, no contaminarlas nosotros como actores políticos, sino dejarlas que corran ellas mismas. Pero adicionalmente ha habido otras manifestaciones también, por ejemplo, de la Cámara de Comercio de Guadalajara, que va totalmente en contra de esta decisión del gobierno federal. Además, decir una cosa, Víctor Hugo, también no quisiera que se viera solamente como una forma negativa. Creo que hoy el presidente de la República, ante la crisis de credibilidad que está viviendo a nivel nacional, tiene también la oportunidad de ponerse del lado de los ciudadanos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenía la oportunidad de poder aumentar el 1% o el 20%, que era el límite para las gasolinas. Yo creo que hoy el presidente puede optar por ponerse del lado de la ciudadanía y decir, doy marcha atrás en este incremento, reconozco que nos equivocamos, vamos a hacer una evaluación y por lo pronto damos marcha atrás al gasolinazo. Hoy tiene esta oportunidad, el presidente podría aprovechar esta coyuntura para tratar de recuperar algo de su mala imagen a nivel nacional. A ver, alcalde, usted está mencionando aquí algo muy importante. ¿Quiénes son los alcaldes que se van a reunir? Aún en estos momentos allá en Zapopan. ¿Y qué podemos esperar de la reunión? ¿Qué es lo que van a acordar? El día de hoy, Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajumulco, Guadalajara, Zapotlanejo, nos estaremos reuniendo, que somos los municipios más afectados. Pero también queremos convocar al gobernador del estado de Salisco para que se sume a esta inconformidad ciudadana por el gasolinazo. Por supuesto que sí se puede dar marcha atrás, es una decisión del Ejecutivo el poder dar una opción distinta, una cuestión que vaya a favor de la economía familiar, dando marcha atrás este gasolinazo. Aquí, Víctor Hugo, es importante mencionar que lo que el gobierno federal y Pemex mismo quiere intentar es pasarnos toda su falta de una buena administración hacia todos los contribuyentes. Es decir, han optado en lugar de apretarse el cinturón, pues por la más fácil vamos pidiéndole a los ciudadanos que paguen más impuestos por medio del gasolinazo. Por eso hoy exigimos al gobierno federal que sean ellos los que entren en un esquema de austeridad y no traten de cargar sus ineficiencias hacia el ciudadano. Alcalde, ya para cerrar, veíamos hace unos instantes las imágenes de lo que está ocurriendo en Guadalajara. Usted, que lo está viendo allá en Zapopan, ¿cuál es el ánimo social de la ciudadanía en Jalisco? La gente está muy molesta, Víctor Hugo. Mira, son muchos factores. Primero, recuerda la escasez que hemos vivido en las últimas semanas en la zona metropolitana de Guadalajara y en todo el estado de Jalisco de gasolina. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno federal? Ellos sabían exactamente que iban a aumentar el precio de las gasolinas el día primero de enero. Entonces, lo que hicieron fue simple y sencillamente guardarlo en sus almacenes para poderlo vender a partir del día primero del 2017 con un incremento de precio. Eso se llama especulación. Y en los mercados financieros, incluso este tipo de especulación, cuando se sabe el incremento de precios, es un delito, Víctor Hugo. Y esto fue lo que hizo el gobierno federal. Adicionalmente, teniendo la posibilidad de poderlo incrementar paulatinamente este precio, de acuerdo a la devaluación que ha tenido el peso frente al dólar, de acuerdo a los incrementos del crudo en las últimas semanas, lo pudieron haber hecho paulatinamente, poco a poco. Pero el gobierno federal, repito, quiere pasar estas inconsistencias en torno a su gasto, esta falta de compromiso con la ciudadanía a través de cobrarnos más impuestos. Y la ciudadanía ya no se la cree, ya no está dispuesta a quedarse callado. Yo, Víctor Hugo, jamás he militado en ningún partido político. Es la primera vez que participo tanto en una contienda como en el servicio público. Vengo de la sociedad organizada y pienso seguir respaldando a todos los ciudadanos que se encuentran molestos con esta situación. Nosotros también, por lo pronto, al interior del municipio estamos tomando algunas medidas para reducir nuestro gasto y no afectar, por ejemplo, que las patrullas sigan dando su servicio para que la situación de inseguridad no se pueda ver incrementada. Adicionalmente, vamos a recortar los gastos para gasolina de muchos funcionarios públicos porque la afectación que vamos a tener es más del 20%. El municipio de Zapopan es un municipio extraordinariamente grande, Víctor Hugo. Tenemos cuatro veces más territorio que la capital, que Guadalajara. Y nosotros gastamos en gasolinas alrededor de 12 millones de pesos mensuales. Con este incremento, bueno, pues vamos a tener una afectación muy importante en el presupuesto. Bien, gracias, alcalde Pablo Lemus de Zapopan. Gracias por haber estado con nosotros esta noche en Financiero. Buenas noches. Víctor Hugo, buenas noches y gracias por la entrevista. Ahí está el alcalde.